La familia, el vínculo afectivo más sólido de nuestra sociedad. Una familia no se mide por el número de miembros que la forman, pero sí por la unión que hay entre ellos. Da igual cómo sea la tuya y cuántos miembros seáis, hoy es vuestro día. Celebra con InfoFamily el Día Internacional de la Familia. Con nosotros podrás cuidar mejor aún de los tuyos, compartir la información sobre salud y cuidado con los que te ayudan en esas tareas y saber en todo momento, aunque no estés a su lado, todo lo que ocurre con los que más quieres. InfoFamily. Uno más de tu familia.